Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Y ahí está. Y ya hace 20 años. Y en el nuevo milenio, sigue cabalgando, triunfante, el rebelde de la cordeón. Celso Pilla, y su ronda, Pogos Paz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!